¡Feliz navidad, chorre cabrones! ¡Jajajajaja! ¡Llegó el invierno! ¡Jajajaja! ¡Oh, shit! Vas a hacer boom, puto. Boom. ¡Muere! ¡Muere! ¡Gracias por ver el video! ¡Ey! Quitale la liga pulga Quitale la liga que traje aquí ¡Ey! 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 ¡Andale, puto! Feliz navidad, cabrón pretty No, 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 no ¡A時mente! ¡Ah! Ándele, puto Clear, he's following you Andele puto, feliz navidad cabron French? Andele cabron Andele cabron What the fucker? Feliz navidad What the fucker What the fucker? Que no te pare el puto cisco Andele cabron Ah no, no son mamon Ahhhh La barricada, la barricada, la barricada Le quito, le quito la barricada y disparas? Arre Una, dos, tres Dale 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 Joder el puto Ahí voy pa' allá Aguántame, aguántame Atrás de nosotros troller Cubra atrás wey Está en la esquinita Darken Corrió, corrió, corrió Está corriendo, está en otra esquina, está en otra esquina Avanza, avanza, avanza Está desconectado, avanza, avanza wey Avanza que lo tengo Estoy curando wey No? Hey you motherfucker Dale, te cubro, te cubro, dale dale wey Avanza, avanza, avanza Te cubro, te cubro, te cubro Ahí está, chingo, hace mal Go motherfucker Baca No es así No es así No es así Ándele pendejo ¡Suscríbete al canal!